¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Guitar Notebook. En esta oportunidad estamos con un nuevo video, un video muy interesante, la verdad. Y bueno, para no hacerla muy larga, lo que vamos a hacer es mostrarles un poco sobre esta guitarra, hablarles un poquito sobre esto y ver la modificación que le vamos a hacer. Por lo tanto, este video va a quedar dividido en dos partes, ¿ok? Vamos con la primera parte. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema con esta guitarra? Bueno, si ustedes son seguidores de aquí del canal, se habrán podido percatar que desde hace mucho tiempo yo tenía una Freeman Telecaster. Ok, una guitarra muy pesada, incluso hicimos una comparación con una Choir Telecaster. Que no me gustó para nada y al final terminé pues escogiendo la Freeman Telecaster porque, si bien es cierto, era una guitarra china, pero había funcionado bien, ¿no? Funcionaba bien la guitarra, o sea, sonaba muy bien, tenía un sonido oscuro que me gustaba mucho y bueno, decidí quedarme con él. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, han pasado años desde que hice esa review y como en algún momento les había comentado, el problema era de que la guitarra era demasiado pesada. Algo más de 5 kilos, casi llegando a los 6, creo. Entonces era una guitarra muy pesada que al momento en que uno la usaba, pues llegaba a incomodar, ¿ok? Llegaba a incomodar. Entonces hablé con un luthier, en el cual le comenté si se podía aligerar el peso de la guitarra. De repente hacer ahí algún acabado y bueno, su propuesta fue hacerle un nuevo cuerpo. Así que les presento a la Freeman Telecaster renovada completamente. Incluso con otro, ya no tiene el decal, sino tiene una impresión hecha a láser. El mástil es el mismo, el cuerpo ha cambiado, la electrónica es la misma, prácticamente es la misma. Solamente que esta guitarra no pesa prácticamente nada. Pesa algo más de 2 kilos, o sea, está súper aligerada. El cuerpo es otro cuerpo por completo. Es otro tipo de madera que no recuerdo cuál es. El cuerpo original, bueno, lo tengo por ahí guardado. Y la guitarra pues quedó así, muy pintona, ¿no? Muy bonita. ¿Cuál es el tema ahora? ¿Cuál es el tema con la guitarra? Bueno, el tema con la guitarra, y en un momento les voy a hacer escuchar algunas cosas que he grabado ya con esta guitarra. En un momento ustedes van a escuchar cómo suena esta guitarra. Quizás no en limpio, pero van a escuchar un poco el sonido de esta guitarra. Y el problema con esta guitarra es que no me gusta cómo está respondiendo la pastilla del puente. ¿Ok? No me gusta cómo está respondiendo la pastilla del puente. Le hice un treble bleed aquí, ¿sí? Con solamente, con la forma que es solamente con un capacitor, ¿ok? No tiene una resistencia. Entonces, allí como que, no sé, no me ha gustado mucho. Aparte que la pastilla de aquí del... La pastilla del puente, pues, es una pastilla, pues, de muy baja ganancia, con lo cual no me termina de convencer, ¿ok? Por lo tanto, por lo tanto, he decidido modificar esta guitarra y el último, el último cambio que le vamos a hacer, el último suspiro, por así decirlo, lo último, lo último que le vamos a hacer es colocarle una pastilla handbucker. Y ustedes van a decir ahora, oye, pero ¿cómo le vas a colocar una handbucker si aquí no va a alcanzar? Bueno, pues no le vamos a colocar cualquier handbucker. Le vamos a colocar una del tipo hot rails, ¿ok? Hot rails, una pastilla handbucker, así doble, del tipo hot rails. ¿Qué marca? ¿Cuánto me costó y todo eso? Bueno, esta es una pastilla china, demasiado barata. La pueden encontrar en AliExpress por un precio muy, muy, muy barato. Vamos a probar qué tal suena, qué tal responde. Porque esta pastilla en realidad es china. Así que quiero hacer ese cambio para ver si, de repente, más adelante, merece ponerle una buena pastilla en el puente. Porque el sonido que tiene actualmente, debido a que ya tiene una caja de resonancia, esto resuena, sí mantiene, mantiene, tiene un buen sustain, pero me parece un sonido un poco latoso. Entonces, al parecer, las vibraciones que se generan en el cuerpo resuenan, ¿sí? Obviamente, a través de la pastilla del puente. Y eso, ese sonido no me gusta cómo se está, cómo se está, cómo se complementa todo ese sonido. Es un sonido medio latoso, medio como que, medio artificial. No me gusta para nada. Entonces, lo que quiero hacer es cambiar la pastilla, colocarle también, compré, como pueden ver aquí, un circuito de treble bleed ya hecho, ¿ok? En la descripción del video les voy a dejar cuáles son, pues, las unidades y también la medida de cada uno de estos dos componentes, tanto de la resistencia como del capacitor que le voy a colocar justamente a esta guitarra para hacer lo que sería el treble bleed, ¿ok? Entonces, bueno, eso es. ¿Qué calibre de cuerdas tiene actualmente? Actualmente tiene un calibre de cuerdas híbrido 1052. ¿Qué clavijeros tiene? Bueno, son unos clavijeros copia de unos Fender, como pueden ver ahí, no son originales, son unos Fender, pero una copia china de unos Fender de buena calidad, ¿ok? ¿Qué más? Las pastillas, como les dije, son las dos pastillas chinas, las que vinieron de fábrica con la Freeman Telecaster. La electrónica, los cables, son cables, bueno, comunes y corrientes, cables convencionales. Los potenciómetros, los dos potenciómetros son de 500 y son Dimarcio, ¿ok? El selector de pastillas no es Dimarcio, es un selector de pastillas genérico, el que viene, pues, de fábrica china. Y lo mismo el Jack, el Jack también es genérico. Lo demás es, como pueden ver, no hay nada más que comentarles respecto a esta guitarra, sino que queda nada más hacerle la modificación ya. Como pueden ver aquí, lo que les voy a mostrar es lo que voy a usar para esta modificación. Como pueden observar ahí, lo que tengo es una pastilla genérica china, copia de una pastilla Seymour Dungan Hot Reels, como pueden ver, así. ¿Cuál es la resistencia de esta pastilla? Bueno, la resistencia de esta pastilla es 14 kilo ohmios, ¿ok? Yo busqué con esa resistencia porque quería una salida más fuerte, ¿ok? Bien, ese es uno. Luego ya después les mostraré el diagrama de cómo es de qué tienen que hacer, pues, la parte de la soldadura y todo eso, ¿no? Lo que ven aquí es este circuito de Travel Bleed que encontré en... que encontré así en Marketplace, completamente barato, nada caro, ¿ok? Y como pueden ver allí, tenemos ya, o sea, ya prácticamente viene soldado el circuito, ¿no? Tenemos ahí la resistencia, que es una resistencia de 330 kilo ohmios, ¿sí? Es una resistencia que tiene, bueno, de la marca, la marca es Allen Bradley, ¿ok? Y también tenemos un capacitor, que es el de color naranja, que es un capacitor SB. ¿De cuánto? Bueno, ese capacitor es de 560 pico faradios. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué has escogido esos valores? Bueno, en realidad no es que hay escogido esos valores. Lo que pasa es que yo ya anteriormente había tenido una experiencia con... haciendo, como les mostré hace un momento, ya había soldado un capacitor al potenciómetro de volumen. Pero la idea de esto es probarlo, ¿no? Ir probando. Y si ya había un circuito, pues determinado y dado, se supone que es algo estándar, por así decirlo. Así que me animé a probarlo y ¿para qué? La respuesta fue muy buena. Funciona muy, pero muy bien. Bien, como pueden ver, lo que voy a proceder a hacer ahora es sacar justamente el puente, porque ahí está la pastilla. Voy a aflojar las cuerdas, obviamente. Y también aquí voy a tener que desoldar justamente la pastilla del puente. ¿Ok? Bien. 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 Vamos a ir sacando también la pastilla para liberar de una vez esto, sin hacer mucho problema. Si ustedes quieren hacer una modificación similar, tienen que asegurarse que la pastilla que van a comprar sea justamente para puente de Telecaster. ¿Por qué? Ahora les comento un segundo por qué. Ok. ¿Por qué les comento eso? Por la forma en que tiene justamente la pastilla del puente de una Telecaster. Como pueden observar, bueno, esto está, esto prácticamente está roto aquí. Y ya está roto, como pueden ver. Bueno, igual ya está ya para botarlo. Pero el punto son, el punto, el punto valga la redundancia, son estos tres puntos donde van atornillados. Aquí, aquí y aquí. Entonces, generalmente las pastillas como esta, por ejemplo, solamente tienen en ambos lados. Izquierda y derecha. Entonces, tenemos que asegurarnos de que sea así para que sea compatible, pues, con el puente o también depende del puente que nosotros tengamos, ¿no? Todo depende del puente que nosotros tengamos. Vamos a abrir esto. Aquí, o como van a ver aquí, en un momento. Este es el capacitor que les comenté, donde estaba haciendo lo que es el Treble Bleed. Este cable, como pueden ver, miren, este cable, este, es el que viene de la pastilla. Por lo tanto, este cable lo tenemos que sacar. Este, tiene que volar de acá.